¿Qué es la vida de Piedra Buena? Y donde seguramente se inspiró para llevar adelante esa misión enorme que él cumplió como argentino de sembrar soberanía nacional en los lugares más recónditos del sur de la patria. Y lo hizo sin otra motivación que no sea justamente su profundo amor por este país. Y bueno, recordar, hoy es un natalicio, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Recordar que somos de alguna manera depositarios de ese legado que nos dejó y que la construcción de soberanía es siempre una tarea incesante. La construcción de soberanía no fue un momento del país en donde los argentinos decidieron construirla, sino que la construcción de soberanía es un proceso permanente donde los argentinos hoy día tendremos que continuar ese proceso de construcción de soberanía que ya seguramente no pasará por los mismos planos en donde el comandante Piedra Buena lo hizo, sino que habrá que pensar que hoy la soberanía se construye sumándole más conocimiento a nuestro pueblo, sumando más educación, más ciencia, más técnica, más desarrollo. La soberanía, como digo, no es un proceso que en algún momento se concluyó con determinado hecho. La soberanía es una construcción permanente que los argentinos debemos sostener en el día a día, haciéndolo siempre desde una perspectiva en donde todos los argentinos podamos concurrir en un mismo proyecto de país, en donde todos los argentinos experimentemos cada día un sentimiento de pertenecer a una misma cosa, a un mismo país y a un mismo proyecto, a un mismo desafío y a un mismo futuro. Así que bueno, entonces en la figura de un hombre como Piedra Buena tenemos que encontrar esas claves que nos permiten entender que como argentinos tenemos que continuar ese camino de construcción de soberanía en los tiempos actuales.